muy buenas tardes soy leonardo flores y a continuación pues voy a platicar sobre el tema de investigación experimental y más precisamente sobre estructuras de mampostería bien necesito la siguiente la siguiente por favor empezamos bueno considerando que las estructuras de mampostería pues es parte fundamental del tipo de estructuras que tenemos en las construcciones de nuestro país y muy particularmente construcciones de bajo costo sobre todo usada muchísimo en vivienda ya sea de un solo nivel o multifamiliares de varios varios niveles edificios más grandes pues los tenemos de concreto de acero pero las estructuras de mampostería siempre van a tener un punto medular en el patrimonio de las familias en la necesidad de la sociedad para satisfacer sus necesidades y como vamos a hablar sobre los estudios que se han hecho en estos 30 años en el cenapred sobre estructuras de mampostería un rápido repaso de los reglamentos de construcción que es en donde se concentran los requisitos y las técnicas en todo lo necesario para construir una edificación tenemos aquí el del 1921 y y yo bueno si van pasando en el año 42 hubo un reglamento que ya tenía requisitos técnicos en los años 20 eran nada más requisitos más legales en los años 60 hubo una nueva edición de reglamento después del sismo del 57 el que tiró el el ángel famoso y continuó la evolución y en los años 70 se hicieron muchos estudios ya experimentales aquí en la unam en la facultad de ingeniería del instituto de ingeniería de la unam se hizo una serie muy importante de estudios y se emitió la primera norma técnica complementaria de mampostería las normas técnicas son parte del reglamento de construcción pero se publican por separado a partir de los años 70 así podemos ver la siguiente en después del signo del 85 se se dio una nueva versión del reglamento de construcción y sus normas técnicas en el 93 y más adelante ya en años recientes en el 2004 hubo un cambio importante y en el 2017 se modificaron todas las normas técnicas de diseño tanto por sismo viento estructuras de concreto de acero de mampostería etcétera la última versión que tenemos de algunas normas es esta que va a aparecer es la del 2020 del año pasado que esencialmente fue una reimpresión de algunas normas pero con comentarios en la siguiente vemos un poco de los antecedentes como les decía desde los años 60 se empezaron a hacer pruebas de laboratorio para dar requisitos muy puntuales verificados en forma experimental en construcciones a tamaño natural de estructuras de mampostería aquí se puede ver algunas fotos de muros a tamaño natural y que pues ensayaron cientos de piezas tipos de mortero que es la mezcla cemento y arena con el que se pegan las piezas y si tenían refuerzo con lo que conocemos como castillos que es unas pequeñas columnas de concreto reforzado o refuerzo interior dentro de los huecos de las piezas entonces en la siguiente ya empezamos con la la participación del senapred dentro de esta pues desde este campo de estudio y gracias al en el laboratorio de estructuras grandes que tenemos y que empezó a funcionar en 1991 un año después de haberse inaugurado digamos las instalaciones del senapred y que cuenta con un un muro de reacción que es ese muro de concreto que se ve del lado izquierdo que tiene perforaciones para sujetar nuestros especímenes o gatos hidráulicos marcos de carga y aplicar fuerza con mediante gatos hidráulicos a estructuras este muro tiene nueve metros de altura y pues permite incluso la construcción de modelos a tamaño natural hasta de dos o tres pisos aquí se ve en la foto de un ensayo de un muro de mampostería la siguiente bueno este es un listado ya que esto pues va a estar grabado por estos medios se puede consultar con más calma pero desde desde el año 91 se empezaron a hacer las primeras investigaciones en con estructuras de mampostería principalmente en el año 93 los años 90 fueron muy prolíficos si se logró pues tener muchos resultados para ir mejorando las recomendaciones de construcción la siguiente es la continuación de la lista en el 2004 2006 2007 digamos ya en la en este siglo 21 se continúa haciendo ensayes muros de afragma muros con ventanas reparaciones hubo también muros de concreto y hay varios varias etapas muros a flexión pura variando la longitud lo pueden ver con calma si regresan al al vídeo posteriormente y bueno aquí es una lista restringida digamos quiero decir no está completa pero son de los principales ahí está el número de muros y en la en la en la siguiente diapositiva pues tengo un conteo de cuántos ensayes se han hecho en estos años desde el 1991 son 133 muros a tamaño natural de mampostería 45 muros de concreto para uso en vivienda principalmente siendo alrededor de 180 muros pero recordando los que se hicieron en los años 70 en el instituto de ingeniería de la unam hicieron alrededor de 200 muros entonces pues si son distintas etapas pero pues en estos años recientes se ha contado con algunas facilidades que nos da la tecnología para instrumentar y tener más precisión en los resultados en la siguiente podemos ver de los primeros ensayes fue el verificar el trabajo de muros en conjunto porque en los años 70 todos los ensayes eran de muros aislados en la mayoría de los laboratorios que han hecho pruebas de mampostería en el mundo pues empiezan ensayando muros cuadrados con distinta variación tipo de material tipo de refuerzo pero aquí se empezará a hacer conjuntos ya elementos más completos como estos que se ven aquí se ve el patrón de agrietamiento eran de tabique rojo aunque están pintados de color blanco para que se observen y se puedan registrar bien los agrietamientos en la siguiente podemos ver otra otra etapa de pruebas se hizo pues en los años 90 y mampostería con refuerzo horizontal se sabía que si se colocan alambres delgados entre las hiladas de del tabique se logra una mejora en el comportamiento de los muros incluso se logra un aumento en la resistencia al colocar este refuerzo horizontal pero no había una regla muy clara había unas recomendaciones muy básicas y aquí en el semáper se empezaron a hacer estas pruebas ya midiendo con instrumentos colocados en los alambres para medir cuánto se deformaban y cuánto contribuían al a la resistencia del conjunto la siguiente por favor también en estos años se hizo un modelo de dos pisos ya como una pequeña casita a tamaño natural aunque muy simplificada que dio también mucha información sobre comportamiento ya en conjunto ya no eran solo muros aislados sino se buscó tener estos este sistema con muros acoplados incluso con las losas de entrepiso en una azotea en un nivel inferior vemos en la siguiente que también muchos de estos especímenes se aprovecharon no sólo para ensayarlos en su estado intacto original digamos recién construidos sino que se aprovechó ya una vez ensayados para repararlos y volverlos a ensayar esto nos da una información valiosísima por ejemplo si la construcción resistió 30 toneladas y quedó tan dañada que prácticamente era para demolerla pero se repara y si se recupera esa resistencia que tenía esas 30 toneladas o incluso se supera pues nos nos indica que esa técnica de reparación ha sido muy eficiente y en general se han constatado en varios en varios estudios algunas técnicas sencillas económicas y que llevan a buenos resultados de de reparación o de refuerzo de estructuras existentes aquí se ve una técnica de colocar malla de alambre electro soldado y una capa de muerte en la siguiente por favor bueno se ha colaborado con otras instituciones públicas algunas empresas han pedido pues participación y instituciones educativas en este caso estilo la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo en el año 98 y pues pidió el apoyo para hacer unos muros de adobe se ensayaron como se ven aquí en la foto tres muros aquí se ven dos de ellos y después se repararon se reforzaron con malla y mortero pero con ciertas variantes y se volvieron a ensayar obteniendo bueno una mejora sustancial de su comportamiento con esa técnica de reparación la siguiente como les decía el uso de refuerzo horizontal con alambres delgados colocados entre las hiladas ha demostrado ser muy muy eficiente y solamente con pruebas a tamaño natural en laboratorios de este tipo se tiene la información para poderlo llevar incluso hasta el reglamento de construcción modificar fórmulas y es lo que se logró en la primera versión sería el reglamento de las normas del 2004 hubo una modificación de los criterios de cálculo de este refuerzo en mampostería y en el 2017 hubo un cambio también importante después de otros estudios vemos la siguiente bueno estas son gráficas de el comportamiento bueno este es un resumen de muchos estudios cada rayita es el ensayo de un muro diferente hay tres familias una de cada color y se compara un muro sin refuerzo que sería un muro convencional con sus castillos y piezas ya sea de arcilla o de concreto y los otros muros y idénticos pero con refuerzo horizontal con distinta cuantía quiere decir un poquito con mediano con mucho refuerzo horizontal y se va encontrando que mientras más refuerzo horizontal se coloca va aumentando la resistencia de los muros y también que tanto se deforman después de agrietarse que es la capacidad de deformación sin embargo ya se ha constatado que llega un momento en que aunque le pongamos más refuerzo ya no aumenta más la resistencia entonces hay un límite superior y eso solamente lo podemos obtener con pruebas de muros a tamaño natural la siguiente por favor bueno también hemos estudiado el caso que es muy común de muros con con aberturas lo que las ventanas las puertas pues son una aventura aberturas en un muro más grande y debo de aclarar que las normas el diseño de mampostería piden en la ciudad de méxico que se coloquen castillos alrededor de las ventanas y de las puertas esto está establecido desde los años 70 lamentablemente de las construcciones del país formales informales no le ponen el refuerzo en las ventanas pero la norma lo pide si no le ponemos castillos en las ventanas no estamos cumpliendo la norma aquí se ven unos ensayos donde se hicieron un muro intencionalmente sin refuerzo en la ventana que es el de la izquierda superior y un muro idéntico pero con castillos en la ventana castillos y dalas que son los horizontales las dalas los verticales los castillos y se ensayó y también se constató el comportamiento es mucho mejor con los castillos como marca la norma como debe de ser y que es más pobre y que se puede generar un mecanismo de falla de colapso si no le colocamos esos castillos por lo menos en zona sísmica la siguiente si son los resultados entre los dos la siguiente aquí le vamos dando avanzar son varias etapas aquí son una serie de fotos vemos la anterior de otro otro muro con ventanas pero donde no lleva refuerzo en en los bordes del de la mampostería que lamentablemente es como la mayoría de la gente construye cuando no hay una supervisión no hay un diseño o bien en en alguna ciudad en un municipio que no tiene reglamento de construcción y buenos no pues no siguen lineamientos necesarios debe de colocarse ese refuerzo para restringir aunque el muro sea griete pero que no se caiga en estos grandes pedazos en que se divide cuando se forman las grietas la vemos la siguiente otro estudio que se hizo con participación del instituto de ingeniería de la unam fue muros de variando la longitud aquí hay unos esquemas son los dibujos de una serie de muros desde muros cortos pasando por el muro cuadrado y hasta muros muy largos esto sólo se ha podido hacer en un laboratorio como el cenapred que tiene un espacio muy muy grande la capacidad de hacer estructuras de gran tamaño este muro tuvo 9 metros de largo y bueno es el único que se ha hecho así de esa longitud pero aportó información con lo cual ya en el 2017 si agregó una modificación a las fórmulas de cálculo la siguiente si le da otra vez bueno existen muchos muros que no llegan a la cimentación que quedan apoyados en en una losa en ocasiones o en una viga y abajo ya es un espacio libre para estacionamiento o para la estancia y no había un requisito bien establecido de cómo se tenían que diseñar se hicieron si vemos la siguiente se hicieron unos ensayos otra es por parte del instituto de ingeniería de la unam la anterior de muros sobre elementos flexibles es decir que no estaban que no llegan a apoyarse firmemente a la a la cimentación de aquí se bueno fue un trabajo de investigación en el instituto de ingeniería o un estudiante lo tomó para su doctorado y se publicaron o se incluyeron en las en las normas técnicas unos nuevos lineamientos y requisitos de cómo hacer el cálculo de estos muros sobre sobre vigas éste se incluyó desde el 2017 en las normas pero solamente pues con estos investigación y esta verificación experimental en estructuras a tamaño natural es como se ha podido pues incluir en los reglamentos vemos ahora sí la siguiente que es otra aportación aquí digamos que fue una verificación lo que vemos ahí son varillas de refuerzo de acero corrugado y pues necesariamente hay que hacer lo que conocemos en construcción como un traslape es decir estas barras que van verticales dentro del muro pues para fines constructivos pues hay que irlas poniendo en tramos y hay que continuar la lo que se hace es es que se traslapa es decir que en vez de poner la continuación en la punta se corre digamos unos unos cuantos centímetros para que trabajen juntas dentro del concreto o dentro del mortero y transmitan como si la fuerza como si fuera una varilla única como si no fueran dos pedazos separados sino que trabajara como una barra continua bueno del lado derecho vemos algunas probetas en donde se se pusieron estos traslapes se rellenaron de mortero y después con gatos hidráulicos se jalaron para ver si llegaba la resistencia a la tensión del acero o si se fracturaba la mampostería antes aquí hay unas fotos en donde se rompe la mampostería para el tipo de falla del traslape y en la siguiente diapositiva vemos pues la ecuación que de hecho fue tomada de unas normas que se se trabajaron en eeuu pero se verificaron con piezas de aquí de fabricación nacional piezas como vimos en la foto anterior de arcilla otras de concreto pequeñas tabiques grandes que son bloques y se hicieron algunos cientos de ensayes se constató el funcionamiento y se le hizo alguna pequeña modificación y esta ecuación que está en pantalla se incorporó a las normas de mampostería del 2017 y pues permite también tener un diseño más racional de detalles como estos traslapes si vemos la siguiente se hicieron también estudios no sólo de resistencia a fuerza lateral que es lo que lo que provoca un sismo sino también la resistencia a carga vertical vamos a ver si corre aquí un vídeo en la siguiente pasamos a la siguiente si se tarda es que quizás está cargando el vídeo vamos a ver aparentemente querría correr pero creo que no no se ve bueno entonces si no vamos a pasar adelante se le colocó gatos hidráulicos y se aplicaron decenas incluso cientos de toneladas de carga a distintos muros de mampostería unos con castillos que son los que tenemos aquí y otros con refuerzo interior parece que no corre el vídeo vamos pasando a la siguiente por favor eran tres tres vídeos y luego otro otro caso bueno si es sino este bueno pasamos a la siguiente bien mientras mientras la computadora trata de seguir adelante pues son otros otros tipos de ensayos en donde los muros tienen que resistir el peso del edificio el peso de los pisos superiores que es lo primero la primera resistencia que tienen que soportar y adicionalmente pues cuando están sometidos a alguna acción extraordinaria como un sismo o el viento de un huracán o incluso alguna deformación del terreno que se empiece a hundir todas esas acciones las tenemos que tomar en cuenta para diseñar y construir nuestras estructuras para que soporten esas acciones y incluso en un evento extraordinario puedan tener un poco de daño pero sin que haya el colapso y que puede hacer factible repararlas y seguir usándolas con el mínimo costo bueno estamos ya casi al final si nos saltamos yo creo que bueno aquí aquí si están viendo esta presentación fue un estudio del 2020 ya de los últimos que hemos hecho en donde se ensayaron una serie de muros pero estos no tienen castillos externos sino tienen refuerzo interior ahí se ve en la foto que son piezas huecas en este caso bloques de concreto y llevan barras de refuerzo en el interior de las piezas verticales y alambres horizontales la gráfica que se ve en la parte de abajo son los resultados de varios ensayes en donde se varió el tipo de refuerzo la cantidad de refuerzo horizontal y en este caso también la carga vertical que simulaba pues un edificio de un solo piso uno de tres pisos y uno que quizás de seis pisos con una carga vertical muy alta todo esto pues nos permitió verificar los criterios de las normas en este caso no se está proponiendo modificación sino que se se está encontrando que funcionan bien las normas para piezas de baja resistencia en el año en este año se continuó con otro ensaye pero con piezas de alta resistencia y para verificar los criterios de diseño que se han propuesto en los últimos años y que se han modificado las normas de mampostería bien si vemos la siguiente esta es una era una secuencia pero creo que no va a correr pues vamos a los comentarios finales son 30 años de estudios de laboratorio de estructuras desde el 91 hasta el día de hoy en que estamos 2021 entonces son 30 años y bueno a lo largo de estas décadas se han hecho un número considerable de pruebas solo les mostré ensayos de mampostería de muros de mampostería pero también se han hecho estructuras de concreto se han tenido ensayos de estructuras de acero se ha participado con con instituciones públicas y privadas para realizar estos ensayos y bueno finalmente todos los resultados han sido valiosos para constatar lo que ya se tiene para proponer mejoras para modificar algunos criterios de diseño que al final se llegan a modificar los reglamentos de construcción nacionales y también hay pues otros países países hermanos que ven los cambios que hay en México en sus normas y pues también los toman en cuenta para mejorar sus sus propios reglamentos bien entonces esto sería todo en la siguiente pues le pongo nada más la despedida la última por favor pues estamos aquí a a sus órdenes muchas gracias a sus órdenes